En su primera actividad oficial en la región del Maule, la Universidad California Davis y la viña Concha y Toro dieron inicio al ciclo de charlas denominado Encuentros Ciencia y Empresa con la conferencia Herramientas Genómicas para la Viticultura con el apoyo de la Universidad de Talca en calidad de socio estratégico. Me parece una posibilidad increíble para nosotros y para ustedes de colaborar juntos en proyectos que tienen un interés gigante para la industria de Chile y para la industria de California también. Y podemos también complementarnos en la expertise de nosotros con los científicos de Chile también. Formar parte de este consorcio con otras dos importantes universidades del país, una de Santiago, otra del Norte y con dos grandes empresas, ¿no es cierto? Como son Concha y Toro, donde estamos hoy día y la Viña San Pedro, es incorporarse a una red de entidades que en el ámbito del desarrollo agrícola en particular y de la vitivinicultura, que es una de nuestras fuertes, es formar parte de esta entidad que es la más potente probablemente que hay en nuestro país en este rubro. El expositor es investigador principal de la línea Identificación Genética de Clones Evides y Evaluación de Porta Injertos para la Mejora de la Industria Vitivinícola Chilena, temática que buscará aportar a la situación actual del país. La charla del profesor Cantu ha sido sumamente interesante para, de algún modo, mostrar no solamente las capacidades técnicas que tiene el campo, sino el tipo de ciencia que podemos poner a disposición de Chile en términos de capacidades. Entonces, yo creo que ha sido valioso porque no solamente han venido gente interesada de la industria del vino, en particular, sino otros gremios y otras industrias de Chile que hacen agricultura. Nosotros como compañía estamos muy contentos de poder, ya durante el año 2015, tener abiertas nuestras puertas a la comunidad y en particular, por cierto, a la Universidad de Talca y a la Universidad de Ivis, que son nuestros partners estratégicos en el desarrollo de importantes proyectos de investigación e innovación. Y, por lo tanto, hoy este seminario que ha dado el profesor Darío Cantu, especialista en el área de genómica, ha sido uno más de las actividades que esperamos tengan lugar acá y que nos permitan seguir vinculándonos con la comunidad y el medio. UC Davis mantiene una alianza estratégica con las viñas Concha y Toro y San Pedro, junto a la Universidad de Tarapacá, la Universidad de Andrés Bello y la Universidad de Talca.